William Parra, en este momento vamos a hablar con él, está en Moldavia, sí, en esta antigua República Soviética, está allí, juega en el Sheriff, uno de los equipos más ganadores de la Liga Moldava y los saludamos hasta ahora en Wynn. Más noticias, hombre, buen marco William, ahí atrás del estadio, ¿no? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes para Colombia y buenas noches para acá en Moldavia. Bueno, háblenos un poquito del estadio, ¿dónde está usted? Cuéntenos un poquito ese lugar donde usted está. Ah, exacto, el lugar donde estoy es la sede del club, donde están los estadios, que hay dos estadios que lo pueden ver al fondo. Sí. Y también queda alrededor de los estadios que hay en canchas de trenes. Estoy en Tiraspol, ¿no? El sitio donde juega el equipo del Sheriff con más de 18 títulos, el multiganador de la Liga Moldava. La primera pregunta, William, ¿usted cómo terminó en Moldavia? Cuéntenos. Ah, no, pues llegó un contrato cuando terminé el contrato con el equipo de Finlandia, que es de... Oye, ¿cómo se llama el equipo de Finlandia? Pues llegué a Medellín, como yo pertenezco todavía a Medellín, y me llegó ese contrato y pues tomé la decisión de venir acá a realizar mi sueño. Sí, claro. Mira, le cuento a la gente también, usted me podrá ayudar. Es muy cerca a Rumania, ¿no? Y el idioma también es un idioma romance, como el que tiene en Rumania. ¿Cómo le ha ido con el idioma? ¿Cómo le ha ido con la cultura de esta exrepública soviética? Sí, esto que acerca a Rumania, a Ucrania, no, pues con el idioma es un poco difícil. Sí. Ahí uno, lo que lo salva a uno es que tiene algunos compañeros que le traducen en el español y ya uno pues logra entender lo que se quiere el técnico. Bueno, William, le pregunto, ¿cómo se ve la situación del COVID-19 allí en Tiraspol? Pues mira que acá empezó todo normal, ¿no? Iban poco escasos y ahora, como ha avanzado esto, ya van como 2.000 casos por ahora y como 50 muertos. Bueno, la liga, por supuesto, detenida. William, ¿cuándo se habla ya de un posible inicio de la liga de Moldavia? No, mira que cuando se iba a comenzar la liga, porque acá no se ha empezado ni nada. Llegó la situación de la pandemia y pues tuvo que pausar todo y no han dado todavía fecha de cuándo se pueda volver a comenzar. Claro, le contamos a la gente, William, que son ocho equipos en la liga de Moldavia. Usted está jugando en el Sheriff o va a jugar en el Sheriff, el equipo más ganador de este país. ¿Usted cómo ve esa posibilidad de jugar a puerta cerrada, William? No, pues eso, la verdad, viéndolo bien, pues igualmente hay mucho contacto, ¿no? Y eso también depender de cómo los jugadores estén cuidando en nuestras casas, que es lo más importante. Ya dependiendo de ahí, pues se tomarían prendas en el asunto para poder ver si se puede jugar o no. William, ¿usted con quién está? ¿Está acompañado en su casa? ¿Cómo le ha ido también ahí en su casa en el encierro? Sí, yo acá estoy aquí con otro colombiano que se llama Frank Castañeda y los dos nos mantenemos juntos acá y tratamos de pasar esta cuarentena entretenida, jugando a Minos, jugamos cartas, jugamos a la PlayStation. Pues tratar de no aburrirnos. Claro, los juegos de mesa, ¿no? Los juegos de mesa que se volvieron ahora han retomado esa fiebre de los juegos de mesa. Le quiero preguntar también, William, ¿ha tenido mucho contacto con su familia en Colombia? Me imagino que mucha gente también está muy contenta de verlo usted aquí en la pantalla de WinSports. Sí, sí, yo mantengo hablando con mis familiares que mantienen muy pendientes de mí de cómo decir por acá. Y pues ellos son los que me dan el ánimo para no llegar uno como a agachar la cabeza y pues aburrirse como está uno por acá solo. También hablo con amigos y pues trato de entretenerme y de estar con la gente pendiente para no uno llegar al momento de la nostalgia. Claro, siempre muy importante estar cerca de las raíces. Bueno, William, muchísimas gracias y también le quiero agradecer por mostrarnos un poquito de Moldavia, contarnos un poquito de la cultura y de ese estadio donde seguramente usted va a brillar y va a hacer muchos goles ahí en la Liga Moldava. Sí, muchas gracias a usted por comunicarse conmigo y por estar pendiente. Y también quiero engargar un salón muy especial a mi familia. Bueno, pues muchísimas gracias, William, siempre aquí.